Música Nada espero de ti, solo quiero aprender a vivir Solo queriéndote a ti, así tus besos no sean para mi Yo no te culpo mi amor, tu me brindas lo que nace de ti Solo te pido un favor, que no olvides que tu eres mi ilusión Ay corazón, no sufras por favor, ay corazón no llores no hay razón Sigue feliz alimentando esta ilusión, porque con ella conociste el amor Música Cuando estoy cerca de ti, sueño con que algún día seas para mi Disculpa es que no puedo vivir, un solo instante sin pensar en ti Ay corazón, no sufras por favor, ay corazón no llores no hay razón Sigue feliz alimentando esta ilusión, porque con ella conociste el amor Ay corazón, no sufras por favor, ay corazón no llores no hay razón Sigue feliz alimentando esta ilusión, porque con ella conociste el amor Música Música